¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Gridgeta777! En un directo de Minecraft y en el día de hoy nos encontramos en Universo Wigeta en compañía de Willy! ¡Bueno, Willy! ¡Está muy violento hoy, eh! ¡Miradme! ¡Soy Willy! Bueno, ya sabéis que en el anterior episodio entre otras cosas conseguimos este increíble Warrus del Zerdus y tenemos otro dentro de casa, pero ¿qué tal? ¡Uy! ¿Cómo estás hoy, Willy? ¡Uy, bo! ¡Qué me gusta! ¡Mira quién tengo aquí! ¡Ey! ¡Pero bueno! ¡Cuando WSTAR me está! ¡Escucha! ¡Como entro! ¡Y! ¡Vale, Willy! ¡Escucha! ¡Lo podemos salvar! ¡Lo podemos salvar! ¡Madre mía! ¡No! ¡No tenemos pociones de debilidad! ¡No! 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 ¡Pero lo atrapamos! ¡Espérate! 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 ¡La cosa es que no le dé el sol! ¡Que no le dé el sol! ¡Que no le dé el sol! ¡Espérate! ¡Confía en mí! ¡Confía en mí! ¡Confía en mí! ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que vas a aparecer! ¡Vale! ¡Vale! ¡Willy! ¡Willy! ¡Sal por aquí! ¡Sal por aquí! ¡Sal por aquí! ¡Ya lo intento! ¡Ya lo intento! ¡Willy, quítate! ¡Willy! Tranquila, no pasa nada Mira, mira, mira por aquí ¡Tuba! Ahí estamos ¡Ayuda! Soy Willy Vegetta, que muero ¿Willy? Pero no me hace desvelar nada Bueno, Willy Ya tenemos a... Uff, que se te lía, ¿eh? A nuestro primer aldeano Está muy cabreado, ¿vale? Pero este creo que es... ¿Cómo se llama? Eh... Los de cartógrafo Si no me equivoco Bueno, lo importante Compañero Últimamente te has fijado, Willy Que los me gusta Están un poquito más bajos este año Eh... Sí Hemos empezado 2021 Y los me gusta Se han quedado en 2020 Eh... Está la cosa floja, ¿eh? Igual acabamos la serie mañana Pero antes de acabar la serie mañana Que por cierto Mañana... Ah, no, si no es mañana Eh... Nuevo episodio el día 7 De ese huijeta ¡Serie animada! Día 7 Supuestamente lo vemos nosotros esta noche Sí Y... No os contaremos nada Exacto Vale, así que importante Nos han dicho que para ir al Nether Que ahora estamos en el modo Nether Vayamos... Me voy a llevar todo esto Que nos ha servido De oro, Willy Si vamos vestidos de oro Flipan con nosotros ¿Vale? Decir... Vale, no La cosa es no ir... O sea, hay que ir de oro Pero sobre todo no ir de hierro No les gustan nada los piglins El hierro Los piglins Vale, eh... Tenemos más oro A todo esto 36 Hay que llevar lingotes de oro Lingotes de oro Vale, vale Eh... Voy a ir full oro Vale Y los lingotes los llevo en la mano Madre mía Vamos a ser Los más alinerados del infierno, Willy Así Así somos nosotros Vale, lingotes Eh, dame la mitad Porque lo vas a perder seguramente De un tortazo No, anda Flipado Vale, necesitamos también agua Digo agua Eh... Necesitamos también comida Comida, comida Tengo comida yo Pero bueno Hay panes también Hecho panes Hecho de todo Vale Pues espérate Dejamos aquí la porquería Que no nos valga En este cofre de aquí abajo Ya lo colocaré luego Que siempre tengo que ser yo Vale, Willy Pues... Creo que tengo un poco de todo Y a la vez nada Escucha He aprendido muchas cosas Gracias a los comentarios Del anterior episodio Y que me he visto un vídeo Del Nether ¿Vale? Uh, yo también Dime, a ver Eh, mira Una de las cosas que sé Es que podemos hacer fogato Vale, los piglins Huyen del fuego azul ¿Vale? Los piglins Les encanta El oro Y sí Y también les gusta cazar Y cuando cazan cerdos De estos grandes, Willy Si cazan un cerdo Se ponen a bailar ¿Ah, sí? Los piglins Espete, espete ¿Me puedes decir Todas las utilidades Que tiene este cerdo? Ninguna Genial Vale, podemos continuar Eh, te suelta Nada, experiencia Y carne podrida Si te sirve de algo Carne de cerditos Y ya está Sí, no ha sido la mejor Pero bueno Yo le buscaría una novia Porque, cao Un, un este Zom Eh, Willy No tengo ¿Tienes dos? Tengo Hierro Porque contaba Con semejante Estupidez Chuchu Allá que vamos Oye Hay que ¿No nos hemos quitado las skins Estas navideñas? Bueno, todavía Todavía faltan los reyes magos Claro, claro, claro Claro Oh, oh ¿Tú qué le vas a pedir A los reyes magos? Eh, una niña Esperemos que te atraigan Vale, baja Oye, hay que decir Que has hecho Unas vidas Espectacularmente divertidas Ahora, eh ¿Has visto? Buah Eh, diversión total Eh, por cierto Otra de las cosas Que quiero hacer Es acabar el tema Escucha Que hay una Una de estas abejas Ahí a la izquierda Vale ¿Qué te iba a decir? Una de las cosas Que quiero hacer Es acabar también ¿Cómo? Sí, un panal de abejas ¿Has pasado? ¿Has pasado en el suelo? No, no Yo te veo bien ¿He caído? No, estás aquí En la vagoneta A ver, golpeame No, no, no Ahora sí Ahora has caído ¡Holo! Que yo estaba en el nether ¿En serio? Sí, sí ¿Y qué te has tomado hoy Para desayunar? Vale Willy es... Podemos hackearlo, eh Sí, sí Lo que tú digas Entramos Prepárate Porque se viene En el momento Que todo Y me iba a dar un hachazo El cabezón Cuidado, eh Oye Lleva a mechero Lleva a mechero Vegetta, por favor Eh Willy Ya está Para, para, para Cabezón El fuego El fuego El fuego Willy El fuego Mira, mira, mira Esto no lo llevamos ¿Y la flecha también? Este tío es tonto ¿Qué le pasa en la cara? Vale Escucha, Willy ¿Pero cuántos esqueletos hay? Ulo, ulo, ulo ¿Por qué hay tanto esqueleto? Vale Nos hemos llevado Hoy no, gracias Vale 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 Willy Otra de las cosas que he aprendido Te la comento, ¿vale? Es que este... Ven, ven, ven aquí al principio Por favor, ven conmigo Estoy llegando Que estoy matando a todos Y cada uno de los... Uy, ¿y esta seta? Claro, estas setas, ¿vale? Esto y esto Tanto esto como lo otro Las raíces carmesí Se pueden plantar en el otro mundo, ¿vale? Si las plantamos las raíces carmesí En el otro mundo Te puede salir una seta Del nether ¿En serio? ¿Una seta azul? ¿Y las rojas? Esas, esas son las setas El hongo, el hongo Si lo plantamos en el otro sitio Te puede salir eso ¿Sabes, Willy? Vale, pues yo quiero una zona con esto O sea, queremos una zona del mal Claro Y encima, mira, Willy Esto suelta plantas trepadoras Y estas plantas trepadoras Las puedes trepar Como el propio nombre indica Mira, a ver si... A ver Ostras Ostras, que le trepa en la cara Vale Está un poquito tontito Venga Venga, hachazo A tu casa, tontito Bailamos los piglins Vale, y Willy Sobre estos materiales Esto La tierra de almas De esta Se puede poner el fuego Vamos a poner fuego De ese estilo en casa A ver, a ver Ponlo Lo pongo Toma ¿Has visto que cosas he aprendido? Ostras Eh, quiero tunear todo nuestro mundo Oye, ahora el Nether moda un montón, eh No, no Que esto solo es el principio De hecho, no quiero ver varias cosas Para también dejártelo a ti Porque, claro Que menos Eh, han dejado hueso aquí arriba O sea, esto que estaba siempre en los mods y demás Lo han puesto Ostras, es verdad Vale, a los piglins estos Willy, Willy Y si le damos oro Nos sueltan Los adultos Nos sueltan cosas Ah, mira, arena de alma ¿Esto es un niño o es un adulto? Es un adultísimo Toma, piglin Willy, Willy Que le dé a tirar al piglin Eh, mata al larkero Pero no, hay que Yo he visto en los vídeos Que se encierra No, no Bueno, también Pero Espérate, espérate Willy, que se nos va Revienta a ese tontino Vale Y Willy me ha dicho ¿Cómo? Hola Vale Un piglin A ver, tíale Tíale, tíale Tíale, tíale Uh, uh, uh Danos diamante Danos diamante Ahora se lo guarda Y nos lo comercia por algo aleatorio Hay un pequeño porcentaje de que sea un libro Que te ha soltado Que te ha soltado Ahí la cae, la graba, la rata Sí, sí Huele, huele Estos, estos, estos tienen pinta de estar mamadísimos Toma, toma Una, una está encantada Una ballesta A ver, que no nos guste o hachazo, eh ¿Qué te ha dado? Algo negro, un bloque negro Huele, piedra negra Vale, esto ¿Negra de dónde? Negra Como tu alma Y este, este que tiene la ballesta Yo quiero esta ballesta, eh, por cierto A ver, toma Piglin, toma Ahora no lo cepillamos Hay una pequeña probabilidad que nos suelte la ballesta, eh Dios Toma Pues tíame esto A ver, a ver, que suelta Uh, opción Vale, vale Willy, espera, espera, que van los piglins Van los piglins No, no me lo creo Le he dado que creer Se talía Ya nos hemos creado enemigos ¿Ha dado la ballesta? Eh, no, no, no No la ha dado Hay un muy bajo porcentaje de la ballesta Vale, Willy, toma Toma Piedra negra Para que veas nuevos crafteitos de piedra negra Oh Ah, pues sí que era útil Vale Y nos llevamos Willy Me mata, me mata Willy, me mata No, bajo mi guardia Moriré yo De hecho ¿Comemos? Mira, es que te has tío Viene un niño ¡Ah, hay un hoglin! ¡Oh, Willy, cómo te has puesto! He muerto por mi amigo ¿Se habrá recordado? Como un héroe Willy Los hoglin Feliz hoglin Willy, que me persigue los hoglinlin Escucha que muero, Willy Que se me lía, que se me lía Yo he muerto por ti Corre como una rata Que te lo hice yo Allá voy Como la rata que soy Willy, hazte tepe si quieres Pues sí, pues sí, no me puedo Willy, que no puedo volver a casa ¡Uh! Menos mal Haz tepe, haz tepe Estoy en el portal Vale, ahora sí Madre mía Casi no lo cuento con los Los hoglin Vamos a entrar, Willy Qué motivación Escucha Que no hemos salido de la parte del principio Espera, me voy a vestir de diamante Les voy a reventar Esos no te van a volver a hacer nada, Willy Ah, claro Que íbamos con oro Claro, claro Por eso nos han enchufado Si no, de qué ¡Ostras! Qué susto me he llevado Venga Primero voy a matar a sus bebés Para que sufra la madre ¿Sabes? Por matar a mi familiar, Willy Pero tú realmente estabas a punto de morir ¿O me has mentido? No, no, está, está Vamos, que dos toques y estaba muerto Sí, sí No te digo de broma, eh No te digo de broma ¡Eh! ¡Un niño pequeño! Vale, a ese le comerciamos bien Que le engañamos No, que los niños no comercian Los niños no comercian Willy ¿Cómo? No, no Solo los adultos Claro, tú piensa que si no Le estimas a los niños A ver, espera, espera Mira, mira, mira Sí, comercio Mira, mira, mira Mira Otra vuelta, otra vuelta Vegetta, mira Mira, que me he despegado Vamos a ver Mira Me ha dado unas riendas ¿En serio? Mira, mira, mira A ver, ¿dónde estás? Mira, mira Está comerciando A dos manos A dos manos Pero aquí no te veo, Willy Ahora, ahora Chicos, ya tranquilo Aquí estoy ahora Me ha dado Unas Unas Enrederas Lacrimosas Tremenda rata Pero si Si te he dicho Que no comercia, Willy Pero si me ha comerciado A mí ¿14? ¿Me ha dado Me ha devuelto los lingotes? A ver Si vamos a tener Que dar lingotes Y luego cortar cabezas Vale, escucha Pillamos arena de alma Vale, Willy Importante Que nos la llevemos Vale, arena de alma Que esto ya podemos hacer Las Empezar con las pociones Siempre y cuando encontremos Una Una esta Y la madera esta No la llevamos también Y coge todos los champiñones Que puedas Que los vamos a plantar en casa Vale, tengo dos champiñones Madera no tengo Eh, graba La voy a dejar aquí Vale La tierra esta También nos la llevamos Un poquito más Que no se diga Escucha Que nos hinchamos en breves Eh, con muchas cosas ¿Te has fijado Que es diferente La tierra de alma Que la arena de alma Por la tierra de alma Puedes caminar deprisa Bloque de verrugas Los hoglins Ya hemos aprendido La lección Vale, Willy Tengo dos de estos Vale, eh Yo podría volver a casa Ya directamente Es como Willy, mira Este material Que se ilumina ¿Lo estás viendo? A ver Ostras Este sí que nos hace falta Sí ¿Pero esto qué es? Uh, es como una linterna ¿No? Es como una linterna Macho Sí Se llama Brillongo Ostras Claro, es un hongo Que brilla Brillongo Parece que le he puesto El nombre yo Eh, aquí hay muchos ¿Dónde hay brillongos? Aquí, aquí Está lleno En brilla de brillongos Ostras Y un Y un Ghast ¿Estás viendo esto? ¡Hola! Que hay brillongos Ah, puede ser que Que si a lo mejor Plantamos un Uno de estos gordos Willy Salgan brillongos En la otra dimensión No lo veo yo claro Eh, pero Lo vamos a probar Además que los brillongos Pueden quedar muy bien ¿Sabes para qué? Para decorar Willy El pueblo de los aldeanos Sí Como lámparas, ¿no? Como lámparas Que también podemos hacer Lámparas Pero bueno No, no, no Porque esto se ilumina Y es más barato Que cualquier otra cosa Sí, y encima Y encima La gente que vea la serie De nuevo dirá Ostras, están usando Todos los materiales De las nuevas versiones Estos tíos saben lo que hacen Son brillongos Son brillongos Vale, pues Eh, volvemos a casa Eh, y nos faltan cosas Por ver que estoy viendo Aquí para el próximo día Así que también tienes Parte de episodio Y nos falta todavía Por encontrar Bueno, las mansiones Y todo esto de aquí Las dungeons Vale, volvemos Willy, no quiero perder Más tiempo Volvemos Los brillongos Oye, que de cosas No, la verdad Yo no sabía Que había O sea, es decir Había visto vídeos Y había visto Como era Pero no sabía Sabes, no me había parado En cada bloque No, y nos faltan Encima, Willy Eh, eh Otros biomas Que es el bioma Ese medio azulito Bueno, eh Cian, técnicamente Tampoco sea un Cian Ya me entiendes Subo, eh, Willy Subimos Y vagoneta Pensaba que no tenía ninguna Chuchu Vaya, Vegetta Porquería de vía de tren Has hecho, hijo Tendrás que empujarte Tienes que empujarte Ahí, eh Eh, eh, eh Chuchu Sí, pero es que La privada no tiene No tiene Electricidad Estoy yendo, Willy Escucha Hemos comerciado Volvemos como héroes No, no Autenticos héroes Y mira Aquí se ve nuestro pueblo Es increíble Nada, lo que estamos haciendo En esta temporada Quiero empezar O mejor dicho Terminar No quiero dejar Esta vez cosas Por hacer, ¿sabes? Eh, vamos a hacer Hemos hecho un poquito De exploración Un poquito de nether Me gustaría un poquito De construcción Vamos a techar la casa Que a día de hoy Todavía nos estamos mojando Pero ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Parglitas? Pues eso parece Porque no me quiero Seguir mojando Vamos a techar la casa Y luego también Quiero hacer el hotel De los aldeanos Ostras, el hotel Es un hostal, ¿no? Es lo que queramos que sea En nuestra serie Vale, Willy Estoy yendo Mira, le voy a poner Aquí no hay aldeanos ¿Cómo que no hay aldeanos? Aquí, antes había Dos aldeanos Y ya no los hay A tu izquierda, detrás Claro, se habrán metido En su cama, Willy No, no están en la cama ¿Se he dormido yo? What? Los han soltado, ¿verdad? No, no, no Aquí están estos más felices Que, 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 que La única opción Es que se haya generado Un enemigo dentro Mira el brillongo A ver, ostras Pues, quedan bien, ¿eh? Los brillongos Si, si ponemos Ostras Mira, aquí podría quedar También, güey Tengo más, ¿eh? Bueno, ahí no sé Si quedan muy bien, ¿eh? No quedan muy bien, no Aquí Es que son muy gordos, ¿eh? Los brillongos Sí, esto hay que ponerlo En modo farola ¿Sabes? En modo farola Queda muy bien Vale, me llevo otro brillongo Por aquí Perfecto Vale, Willy Eh, quiero plantar ¿Tienes polvo de hueso? Pues yo sí Tengo polvo de hueso Ah, pues mejor todavía Yo no tengo Vale, pues vente Que vamos a plantar los brillongos A ver, hay que buscar una zona A todo el tema del nether y demás, ¿eh? Bueno, sí O por aquí En general, ¿no? Me gusta ser donde me... Aquí encima Espérate Aquí encima me gusta Pero aquí no te va a dejar A plantar un brillongo No, pero aquí arriba sí Sube, sube, sube Brillongo Brillongo Mira, mira, mira Esta no te la esperabas tú Vienes por aquí Y aquí no hay nada Y aquí un hongo de estos Puede quedar Muy bueno Mira, mira, mira ¡Pah! Si me dejas Y lo sé, lo sé Dale, dale, dale Polvo de hueso No, no va No va con polvo de hueso No crece Sí debería crecer, ¿eh? Que no, mira Y con la... No, no Y con la esta, Willy Con la del nether Que he traído ¿Con qué? Nether... Ah, sí La tierra de almas Esta A ver Curiosidad, ¿eh? Igual la tierra de allí Yo lo dejaría Por si crece Por sí solo Vale Con uno vale Y si no Pues aquí los tenemos De momento Hasta que la gente nos diga Sé que hay forma De que crezcan aquí, ¿eh? Willy Tiene que haberlas Seguro ¿Y el hongo distorsionado? El hongo distorsionado No he probado con... A ver Aquí arriba Voy Vaya Tampoco Me deja por... A ver Qué raro, ¿no? Ahí va Pues sí, la verdad Es que sí Es extraño Pero tiene que haber Alguna forma de hacerlo Seguramente Bueno, ya aprenderemos De momento hemos traído Todo eso Tenemos también Las enredaderas Que me gustaría Que estuviesen casi Por la torre del reloje En vez de andamios Yo en la enredadera No he cogido Mira Ah, ¿tenías tijera? Uh Uh, ahí te he visto, Willy No, a puños No he utilizado tijera A puños No, no Si es que la violencia Muchas veces Es la solución Vale, Willy Entonces Sí Yo también lo pondría Por aquí En plan O sea, más guay Que suba por aquí La enredadera No se me ocurre nada La verdad Por dentro Pues sería espectacular Sí Claro, pero aquí ¿Planta aquí? No se puede plantar Dices plantar así Sí, en el suelo O en un árbol O algo Es que no sé Si este es el tipo De crecimiento Que debería tener A ver Ni de arriba abajo En plan en una escalera Lo puedes enganchar Bueno, ya miraremos Ya miraremos Ya miraréis, amigo Vale Quiero terminarlo De la zona de casa ¿Eh, Willy? Vale, vamos Vale Pues dejamos las cosas Aquí abajo La voy a dejar abajo Y mañana quiero que me sorprende Yo he visto como se hacía Para conseguir objetos Y demás Pero claro No se sigue mirando Y el hotel de los aldeanos Quiero también dejarlo hecho A ver Eh, tenemos madera suficiente Tengo tiempo suficiente Vale, dejamos todo esto Ahí estamos Es una cosa ¿Qué poción te han dado? Porque igual podemos sacar al aldeano ¿Qué poción me han dado? Esta Buenísima Buenísima, la verdad De las más espectaculares Vale Eh, se viene Necesito madera normal Que tenemos muy poquita Voy a talar Madera normal Madera normal, Willy Tablones de roble necesito ¿Vale? Y mientras tanto La arenisca La voy a poner en el techo Que ya se acabó El mojarnos Estas cabezas Que Dios nos ha dado ¡Ostras! Se acabó el mojarnos Las cabezas Que Dios Es que por eso Por eso No se entran todavía Los enemigos Se acabó Willy Todas las temporadas Empezamos una casa Y al final No la acabamos prácticamente Pues esta vez No va a ser así Hasta hoy Hoy es el día Today is the day Vale ¿Me das algo Para que le puedas echar una mano? Sí Vete a por Te he dicho Vete a por Madera Madera de roble Madera de roble Sí, señor Claro Porque vamos también A terminar La zona del hotel ¿Qué hotel? El hotel No me lo creo El hotel El hostal El hostal Esto va a ser espectacular Te he contado Willy Que es Ah, sí te lo he contado Pero bueno La gente no He estado ordenando Tú los cables De mi despacho ¿Y qué tal? Bien Pero necesito Más Necesito comprar cosas Tío Es que no Todavía están por aquí Por medio Porque Solo tengo Alargadores De las regletas Estas De dos metros Entonces me quedan Los cables tirando Y no puede ser Vale Aquí Y necesitas más grandes Más cables Más largos Más largos Más largos O sea que necesitas Más cables Para que los cables Estén Te molesten menos ¿No? Sí Aunque parezca Ilógico No lo parece Para nada Vale Willy Esto así Perfecto Y aquí también Haremos la zona De pociones En el piso de arriba A no ser Que aquí Espera Espera Igual puede ser Aquí abajo Olvídate Ser aquí abajo Disculpa Aquí será ¿Y yo puedo decidir? No Aquí será la zona De pociones Ahí estamos Perfecto Esto va a ser increíble Willy Tú tranquilo Tú tranquilo Que ya lo tenemos Casi encaminado esto Vale Tengo aquí madera Bueno Te puedo enterrar En madera Pues hazlo Vale Esa madera A ver si está Está viendo La zona de Colócala Colócala Allí En la zona Del hotel Que yo voy a terminar En la zona De pociones No Pero hay que hacer Las cosas juntos No uno por aquí Uno por allá ¿Qué es esto? Es verdad Es verdad Que estamos aprovechando Demasiado el tiempo También te digo Que si la gente No apoya la serie Igual Igual nos vamos A otra serie Te lo digo Se acabó Vuelta a Planeta Vegetta Y a tomar por sacar Te la hago yo solo Yo no te tengo que aguantar Todos los días De verdad Willy Esto Pero si es lo mejor Que estás por la mañana Diciendo Venga Hoy vamos a grabar Y te digo No Vegetta Hoy no A ver esto Por aquí Aquí tengo un dilema Si te Ay Muy buena idea No me acordaba El fuego azul El fuego azul Huele Vale Ahora ya podemos bajar Y quiero que veas Cómo ha cambiado el asunto Claro Es que mira No ahora esto Bueno Lo único malo Que ya hay tanta luz Claro claro Antorchea Antorchea muchacho No Estamos aquí en una cueva Parece Que sacará de aquí Ventanal No No te creas Si Si me creo Aquí un ventanal A ver Esto así Ventanal Ventanal Además se puede hacer Arras de suelo El ventanal No lo hagas Ah vale Si si Mira el lobo Que el lobo este Lo conseguí Y ahí sigue No hemos encontrado Otro macho No pero bueno Es muy obediente Hay que decirlo también Si si Sabe lo que se hace Vale Y por aquí Cubrimos esto Vale Ventanal De cuánto De dos Vale Si 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 Que haces No no Es que si no Desde fuera Queda extraño Tiene que ser así Vale Perfecto Ahí estamos Entonces aquí tres Pero es que Esto me quita intimidad No no Hacemos cristal tintado Solo se ve Desde dentro Afuera No Pero no ves que aquí Ya no te vendes De abajo Porque tenemos aquí Un bolardo Vale Y aquí La zona de pociones ¿Sabes? Incluso una terraza ¿Eh? Aquí Una terraza Con barrotes No sé Me gusta la intimidad Que tenía en nuestro cuarto Ya veremos mañana Como ha cambiado Vale Escucha Voy Voy a por Los materiales Estos que vamos a hacer Y esta columna aquí ¿Se puede mover o no? Eh Willy ¿Te acuerdas el calefactor este Que me he comprado? Si No me da aire caliente ya No sé que le ha pasado Pues que ya Hay demasiado calor ¿Tú crees? Bueno Pues lo desconecto Vale Willy Entonces Eh Tengo esto Vente 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 ¿Tiene mechero o sí? Tiene mechero Siempre hay algo Fuego azul Fuego Oh Queda bastante espectacular La gente que venga dirá Pero como tienen fuego azul Si están jugando Minecraft base Claro Y en el segundo piso Lo mismo Vente No va a ser en un sitio Si en otro no ¿No? Claro Porque continúa Continúa Oh Increíble Willy Escucha Y estas Estas de filo Podríamos cambiar En un futuro Las setas Podemos meter ¿Quieres que metamos? Tú sabes lo que quieres Que metamos ¿No? Las setas Y luego Putrefacto Vale Es como el detalle De decir Lo tienen y lo ponen ¿Sabes? Exacto Vale Y luego Arriba del todo Haremos la zona de trabajo De estas cosas ¿Sabes? El mejorar el equipamiento El ahumador Los hornos nuevos Los deberíamos hacer abajo Mañana Haz hornos Willy Oh Es verdad Los hornos buenos Tío Mira Mira Que detalle Vale Y todo esto de arriba Va a estar completamente Y mañana también El Ya veremos Mañana Ostras Mañana veré yo Lo que se hace Que va con mi episodio Bueno Willy Somos Somos uno Tú piensas Y Y yo lo hago Claro Me he terminado de colocar esto Y se acaba el episodio Willy Que estamos intratables Escucha Que la gente Volvemos a decir Que Que apoye a tope Los episodios Que los compartas Y quieren que sigamos Con la serie Que no cuesta nada Que ahora es el momento Que luego vienen Los arrepentimientos Claro Que luego estás ahí Que no sabes que verte Quieres empezar la serie Y dirás Madre mía Lo bien que me lo estaba pasando Y de repente Han acabado la temporada Muy tal Y que veo ahora De crown La reina victoria Como dice vegeta Podrías Si aprendes un poquito De historia Vale Willy Y aquí una terraza Aquí está la terraza Que tú querías ¿Dónde? Aquí Oh Oh pues me gusta Además con la chimeneita Al lado Aquí tal Pim pam Me abriga Me abriga Vale Pues Willy Todavía nos queda Por terminar esta parte Aquí estará tu zona De estandartes Y zona de trabajo Como tal Y también Haremos aquí Un jardín Con Con árboles En la parte superior De casa ¿Vale? Con hongos Putrefactos Con hongos Si cabe la posibilidad ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué? Aquí Que has Has puesto Sin esquinas Si Pero aquí has puesto esquinas Entonces No entiendo yo Vale Tiene una Yo si lo entiendo Tiene un sentido Que nos comemos Parte de casa Tú tranquilo Que Willy Luego esto de fuera Todo va a quedar espectacular Tú déjame a mí Tú déjame a mí En mi cabeza Esos detalles Que me han toco Que no me dejan dormir Bueno tú tranquilo Desde fuera Queda espectacular Cállate la boca Así que Willy Por aquí Vamos a dejar este episodio Otra ida al Nether Prácticamente La casa ya está finalizada ¿Sabes lo que queda espectacular? Esto Mírame Mírame What the drop What the drop Eh Eh Pues nada chicos Mañana Nos vemos con más Decidnos en los comentarios Cómo hacemos Para plantar Estos Materiales Estos champiñones Llámalo como quieras Así que aquí Nos despedimos Con nuestro otro Willy Que está aquí con nosotros Y nos vemos En el siguiente gameplay Os queremos mucho Un besazo Y chao chao Igual Adiós